No es nuevo que los portonazos son el delito de moda últimamente en Chile. La novedad está en que un delincuente que fue detenido tras protagonizar este tipo de robo, mientras era subido a la patrulla de carabineros, lanzó esta declaración. Voy a salir a la calle en tiempo récord. En tiempo récord voy a estar de nuevo en la calle. No le importó la presencia de la prensa, ni tampoco la detención de carabineros. Sin dudarlo, gritó que no pasaría mucho tiempo tras las rejas. ¿Realmente los delincuentes saben que no corren ningún riesgo al cometer delitos? Ellos saben perfectamente que como son menores de edad, su responsabilidad penal está tan disminuida, es tan pequeña, que no van a alcanzar a entrar al tribunal cuando ya van a estar saliendo. Por eso es que se burlan de carabineros, por eso es que se burlan de las policías. Delinquir les sale gratis. Así de simple es para Aldo Duque, quien asegura que estos delincuentes manejan tan bien los códigos penales, que saben que al ser menores de edad saldrán libres y hasta riéndose tras una detención. Delinquir a estos menores de edad les sale gratis porque cuando cumplen la mayoría de edad parten prácticamente de fojas cero porque los antecedentes como menor no pueden ser considerados para los efectos de los delitos que cometan cuando ya sean mayores. Por tonazos que ya son comunes en los noticieros y que tienen cansados a los chilenos. Yo creo que la justicia debería tener más mano dura. Encuentro que hay mucha juventud que está delinquiendo demasiado y la verdad que el Sename debería tener más mano dura. Porque yo encuentro que los menores al hacer algún delito salen inmediatamente. Es como que van con confianza a hacer un delito. Creo que la justicia tiene que cambiar en Chile para que sea como en Estados Unidos, en el cual se procese por el acto y no por nada. Tenemos que cambiar nuestro sistema judicial. El tiempo récord al que hace referencia el delincuente detenido tras un portonazo es lo que le preguntamos a Aldo Duque. Pues según nos explica, los antecedentes penales de un menor de edad luego quedan en nada. La ley penal chilena genera una especie de responsabilidad penal disminuida para los menores de edad. Es decir, un menor de edad va a entrar detenido al tribunal y lo más probable es que salga caminando y riéndose y sin prácticamente enfrentar ningún tipo de sanción. Fallas en el sistema judicial o impunidad de los delincuentes. Lo cierto es que ellos ya se la saben por libro.